En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en el corazón inmaculado de María nos enseña el camino de la coherencia, de la radicalidad evangélica, esté con ustedes, del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor, pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del Gran Rey, ni jures tampoco por tu cabeza porque no puedes convertir en blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí que sea sí y cuando digan no que sea no, todo lo que se dice de más tiene del maligno. Como María, a quien hoy día de un modo especial nos volcamos, queremos aprender a guardar en el corazón, a discernir con mesura, con sabiduría, a ser hombres y mujeres quizás de pocas palabras, para que cuando digamos sí, verdaderamente sea un sí, y no un sí condicionado, ni interesado, ni a medias, y cuando digamos no, que sea una radical negación, un alejarse, un quiebre definitivo, para no dictudiar, porque lo demás, cuanta sabiduría tiene el Maestro, viene del maligno. Por eso, no hemos no solo de jurar en vano, sino que mirando a María queremos aprender a caminar en la verdad, en la pureza, y en cada uno de los valores hermosos que ese corazón inmaculado irradia sobre el mundo entero. A Jesús, por medio de María, todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Y por intercesión de la Virgen Santa, les bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.